Muy buenas gente, aquí continuamos con Journey, segundo capítulo Y bueno, acabamos de cruzar en el anterior capítulo un puente que teníamos que seguir Bueno, que teníamos que hacer nosotros Y bueno, a ver que tal Aquí tenemos un fabuloso paisaje Y bueno, a ver que es lo que nos depara en este trozo de nuestra aventura Se ha deshabilitado, ah vale No sé, a ver Vamos aquí Como mola bajar por la montaña Subirla ya no mola tanto Eh, pero llévame Eso, eso creo que me puede llevar encima Eh, que yo no sé No sé yo es Hay que ir hasta allí Me imagino Bueno, pues espero que os esté gustando esta nueva serie La verdad es que, como os dije en el anterior capítulo Tenía bastantes ganas de traerlo A ver ¿Me sacará más cosas de estas? Eh Me está llevando, eh Vale, 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 vale Eh, aquí hay más cosas Tiene que haber Me va recargando Eh, lo que es la El poder este ¿Eso qué es? Y estas cosas ¿Dónde están? Vale Vale, va Vamos para adelante Eso no sé qué es Pero voy a ir Para averiguarlo ¿Son piedras? Sí Ahí, recarga, recarga Mira, me van recargando Mola, mola ¿Qué es eso? Hay una especie de meteorito Que ha caído aquí Darme el poder Ah, me alarga Vale, vale, vale Perfecto Llegaremos hasta allí Madre mía Si gasta esto Muy rápido Venir a ayudarme Ahí, ahí Recargarme Qué graficazos Del desierto hay Impresionante ¿Y ese puente? Eh, eh, eh Hay sombras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se está moviendo? ¿Qué es esto? Algo está pasando aquí Hay una tormenta de arena O algo Por el estilo No sé muy bien aquí Qué tengo que hacer Estoy Estoy mirando Si puedo subir por aquí Pues no, no puedo ¿Y las cosas estas que me seguían ¿Dónde están? ¿Me han abandonado? Están ahí, están ahí Creo que me tienen que subir A algún lado hoy ¿Puede ser? Ahí, ahí, ahí Perfecto Parece que de golpe Es una especie de bestia O algo Uh, sí Algo de eso es Es una Es una especie de roca Puede ser Bueno, ahora lo averiguaremos Vale Vale Vamos a activar las cosas estas me falta la de la izquierda vale, a ver que ocurre ¿nos hemos pasado a otro capítulo? no, creo, ¿no? a ver esto todavía no llego a entenderlo del todo no sé si es lo que me va a tocar en el siguiente capítulo o episodio seguro que tiene alguna relación pero yo no lo entiendo todavía a ver si tenemos que ir subiendo por por esos muros hostia nos hemos liberado vale ese me está esperando a mí, ¿no? llévame oh, como mola con mi ejército de voladores bueno, pues capítulo pasado en teoría parece que entre capítulo y capítulo son bastante cortitos pero igualmente voy a hacerlos un poco más largos para youtube digo oh, la música como mola ahí va que me está llevando el viento o algo de eso me pego me pego como mola ooooh ooooh aquí hay algo aquí hay algo ahí hay más hay otro más no me dejo ninguno ¡Libéralo! ¡Libéralo! ¿Los sonidos estos? Los hago yo Eh, me he pegado Contra mamá tenga el botón El sonido es más agudo ¿Y ahora qué pasa? Ah, que he liberado todo eso Madre mía, cuánto mareo de cosas de esas De pegatinas Vamos a llamarlas pegatinas Y... vale, pero tengo que ir Tengo que ir por aquí ¿Qué es esto? Me queda igual En principio creo que tengo que ir por aquí Como mola la música La banda sonora de De Journey es Es la hostia Me tira por aquí ¡Suscríbete! Wow Como planeo Uff, como brilla, ¿no? El sol en la arena Es espectacular Juego recomendable, pero 100% Estas vistas es que Me estoy quedando hasta ciego yo Impresionante Y estoy Esto no es una cinematográfica ni nada de eso Lo estoy manejando yo Uff, como ha derrapado ahí Depende del ritmo que vayas con el Con el personaje El ritmo de la música Es impresionante eso Sin palabras Esto es para disfrutarlo Vamos Wow ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se me hace raro que no haya gasol Se me hace raro que no haya gasol A ver Estamos viendo a este En cada capítulo Episodio que nos pasamos Sale Este vestido de blanco No sé mucho Que tiene que ver Me parece que Nos están mostrando cada vez Lo que nos estamos pasando Porque antes hemos subido Y ahora hemos bajado Como que se ha roto un vínculo ¿No? Y cada uno va a ir por su lado No sé Algo así entiendo Y esto es lo que nos espera Digamos Bueno No sé muy bien Una especie de tormenta Vale Bueno pues Creo que lo vamos a dejar aquí El capítulo de hoy No llegan casi a 20 minutos Y tampoco quería hacerlos muy largos Para que no se hagan muy pesados Así que nada Espero que os esté gustando Este viaje Por el desierto Que es alucinante Las pistas Y el sonido Y bueno La banda sonora Es increíble Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós